Hola, hoy va a ser un video de que hay en mi bolsa y he hecho muchos de estos, espero que ya sea uno actualizado porque amo mi nueva bolsa o mochilita, bueno en realidad no es tan nueva, ya llevo como mas de un mes con ella, pero todavía la pueden conseguir por si quieren, es de Sara, estoy enamorada con ella, porque viene con esta, como se dice, asa de cadena, esta super bonita, y entonces yo me la pongo así, pero también te la puedes poner cruzada, aunque si me gusta, me queda un poquito alta, pero a veces estoy muy cansada y me la pongo cruzada y no pasa nada, pero por si tú la quieres llevar como de mochila normal, también viene con las dos asas normales que se las pones aquí, entonces está super bien por si la quieres usar de mochila normal, o de bolsa como yo la utilizo, me fascina, y en serio le caben muchísimas cosas, voy a tratar de buscar en internet y si la encuentro les puedo poner el link abajo por si la quieren comprar, ya llevaba mucho tiempo que me gustaban las mochilas, pero como que me regresó el amor por las mochilas, cuando vi la mochila chiquita, la de Louis Vuitton, les voy a poner una imagen, se la he visto a varias niñas aquí y se ve preciosa, se ve super bonita y super cute, pero obviamente está muchísimo más cara, y dije ya me voy a comprar esta porque no va a pasar lo de la Louis Vuitton, y me encanta, la compré en Sara, como les digo no estaba tan cara, yo le puse este pompón porque siento que así se ve como más cute, ya sé que los pompones como que ya pasaban de moda, pero me volvieron a empezar a gustar, igual que las mochilas, sí, yo creo que ya voy a empezar con enseñarles lo que traigo adentro de mi bolsa, tengo muchísimas cosas, esta la llevo todos los días al trabajo, también si salgo, todo, llevo esta bolsa, obviamente al trabajo también llevo como otra bolsa, aparte con mi lunch y mi café y todo eso, pero esta es como mi bolsa principal y de hecho está pesada, se van a asustar con todo lo que traigo, la abres así y le caben muchísimas cosas y como pueden ver está super llena, yo cargo mil cosas, soy la típica que cargo todo por sí, este, pero sí, voy a empezar con obviamente mi celular y esta funda está super bonita, es de un cactus, de hecho es medio nueva, la compré en AliExpress, super barata, es de un cactus, yo sé que está gigante, es como de niña chiquita, pero me encanta, no me importa, está super bonita y la verdad que se siente de buena calidad y me encanta, también llevo mis lentes de sol, son de mango, esta funda la compré en Tiger hace muchísimo, porque estos lentes de mango no traían funda, me encantan estos lentes, llevo muchísimo tiempo utilizándolos, siento que se ven padre, me costaron baratos y se ve todo super claro, cosa que me gusta, los siguientes son mis llaves, otro pompón, ya sé y de hecho este me encanta porque combina con el llavero, esta cosita me la dio mi hermana y dio la casilla que combinaba con mi pompón, aquí adentro es como un monedero, pero obviamente no tengo monedas, porque aquí no usan monedas, ya sé que es super raro, entonces aquí le puse las llaves del coche y se ve super cute, aquí tiene la llave de mi casa y el pompón y no sé, siento que se ve como muy bonito, traigo audífonos, porque en mi lunch break estoy siempre viendo videos de YouTube mientras como o estoy hablando por teléfono, entonces necesito traer los audífonos, chicles, porque amo los chicles, este bálsamo de labios que me encanta, es el Lip Glow de Dior, sí está caro, huele delicioso, pero la verdad que me afectan los labios y me encanta y sí, está super bueno, tengo un liquid lipstick, este es de Huda Beauty, este es Muse, mi favorito es como un rosa moradito, tengo esto que es porque estaba enferma y siempre lo tengo que llevar al trabajo, porque en teoría se supone que no puedes tener nada en la boca, obviamente chicles ni nada, pero en serio tengo que tener algo de esto en mi boca siempre, porque ahorita tengo tos, estoy como en la última etapa de estar enferma y me dan como ataques de tos y es horrible, luego tengo unos de estos para poner tu perfume, el trábalo, entonces le metes el perfume por la parte de aquí abajo y aquí sale cuánto tienes y me gusta siempre traer un perfume por si, y huele super rico, creo que traía el Miss Dior, mi cartera es una chiquita, de hecho esta no me encanta, normalmente mi cartera normal es grande, pero como he estado usando esta bolsa chiquita, tengo esta pequeña y sí, solo tiene mis tarjetas y como les digo, nada en el monedero, porque aquí no usan monedas. ¿Quieren ver los billetes de aquí? No sé si es interesante, se los voy a enseñar. Este es el de 5 reals y aquí está en árabe el número, obviamente yo todavía como que no me acuerdo, entonces siempre lo veo del otro lado. Del otro lado están nuestros números, estos son 10 reals, este número en árabe no está tan difícil, 50 reals y más o menos un real aquí son como 4 pesos en México, todavía soy mala calculando, como que ya olvidé estar convirtiendo siempre automáticamente en mi cabeza. Tengo mi mica de las cosas que soy alérgica, si han visto mis otros videos que hay en mi bolsa saben que soy alérgica a muchas cosas, siempre traigo esto por sí. Luego tengo un antibacterial y este es de Badamody Works y de hecho este no me encanta el olor, es demasiado dulce pero es viejo y obviamente me los quiero acabar antes de comprar otros. Y estos los tengo por si voy a comer o así y más ahorita que estoy enferma siempre llevo uno en mi bolsa. Luego llevo mentas, aparte de chicles llevo mentas porque pues no sé, me gustan mentas y me gustan estas porque son súper fuertes y también porque en el trabajo obviamente no puedes estar con un chicle en la boca, entonces siempre llevo esas. Kleenex, siempre y más ahorita que estoy enferma. Y ya sé que está cañón pero todo esto me cabe aquí, se lo le cabe a mí. Luego tengo un neceser pequeño y aquí tengo todas mis medicinas, siempre tengo un neceser con medicinas, siempre. Y por último, sí es de último, tengo otro neceser, este es transparente, creo que lo compré en H&M, este es de Victoria's Secret, por si querían saber venía en un kit. Este es de H&M, se siente de súper mala calidad, es como plástico súper delgado pero me encanta. Y traigo un espejo porque uno nunca sabe, aunque está pesado. Tengo toallitas desinfectantes porque luego te manchas la ropa o tienes que limpiar algo que tiraste o cosas así. Más Kleenex porque soy la loca de los Kleenex, por si no hay papel en el baño. Tengo creo que una mini lima que creo que me la dio mi mamá. Y la verdad que nunca lo utilizo, no sé por qué está ahí. Tengo un Kotex por si uno nunca sabe, para alguna amiga. Y creo que eso es todo, sí. Y ya acabé con todo lo de adentro, creo que tengo algo aquí. La llave de mi locker de trabajo y ya está. Es un llavero como de un sushi, pero ya se le cae la mitad y ahora se ve horrible, pero era un sushi. La meto ahí y... Y sí, eso es todo lo que llevo en mi bolsa. Espero les haya gustado el video. Y sí, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.